a grabar hola Brian hola muy buenas a todos mis queridimos loles estamos aquí en Overwatch arriba España Josema tendrías que intentar salir un poco de tu zona de confort que te calles la boca y cogerte otros personajes aria es España Brian pero porque no esta mirando el directo a mi pone cero espectadores a actualizar a Brian and os host a ver si sale lo bonito eso tendría que salir en principio cuando es host automático no sale tiene que ser cuando lo hace de mano ha salido? no ha salido tu lo has oido? no ah vale vale como te has puesto a cantarlo ahora ahora eh hay que hacer uno de Meidy Nevis si? vaya hay que hacer de Meidy Nevis y de lo otro de cual me he visto? jo no se la gracia es que yo tambien lo haya visto a ver tu hay algunos que he hecho que no has visto tu te caes pues entonces esos los tienes que cambiar no uuuh madre mía me estan rompiendo el culo ya y acabo de salir a ver cuando sale el cabron este toma donde estan? aqui hay uno gaturando 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 a tu casa a tu casa si te digo que me pongo muy violento cuando juego a esto? seguro ojo con la dinamita que mete un monton eh? si te pone muy violento pero oye si consigo que vayas jugando si de hecho mmmmm me empieza a gustar eh? dices cosema hace tanto haces tanto de bolleria que te han hecho un personaje y ya lo tiene el overwatch y obra ya eso es muy ofensivo cosema no esta gordo lo imparable y yo estoy fondon esta esta fuerte fuertecito adios me mataron te esta gustando el overwatch ya es que es un juegazo no es que lo digamos de broma es un juegazo y me hace gracia jugar contigo porque la gente es de nivel super bajo entonces hago cosas guays como tener un oro de eliminaciones con un personaje de ataque algo que no había hecho hasta ahora una cachimba que asco me dan las cachimbas eh? ufff porque? porque se me hincha en la barriguita y luego tengo gases madre mía que guarrada guarrada seria si me hubiera entrado pues eso una cagarola de tres vamos ah me mato rito tengo el tengo el bob eh? tengo a bob preparaos que lo uso la cachimba se respira no se traga jajajajajajajajajajajaja Cosema ¿Qué? ¿Qué has estado haciendo? Pues hombre Hasta la garganta, ¿no? No es como la canción, la garganta profunda Ay, por favor No son otra caja de supositorios monitoring Pero Peter, te nos estás comiendo ¿Que va, Bob? Uy, me lo han matato ¡Me han matado a Bob! ¡Que basura! ¡Bob ha muerto! ¡Bob ha muerto! ¡Bob ha muerto! Pero super rápido, además Ya, 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 esa rueda ¿Esa rueda de qué es? De Jun... De tu compañero Ah, de mi compañero De tu compañero en el lore, claro Ah, vale, vale, del gitano ese No es gitano El espacial, no, el espacial digo yo Los gitanos espaciales, eso es otra cosa Yo que sé, yo ya, vamos ¡Hala! No he dado Cuidado ¡Uy! Me equivoqué Te comento que a lo mejor perdemos, eh Sí, sí, me están... Bastante probable Que muramos Vaya, hombre Has echado un Bob Ah, ya está Venga Venga, ahora Ahora, 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 ahora Voy Ahora, 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 ahora ¡El dragón! Ya, bueno Yo he jugado poco, pero Josema veo más la pantalla de muerte contigo Josema, no muere tanto A ver, es que esta partida está siendo un desastre ¿Qué quieres que te diga? No, pero la verdad, se me está... se me da... Bueno, no voy a decir que se me va bien, pero... No, 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 no lo digas, no lo digas Por eso... Sé humilde Sé humilde No dice que se me va bien, pero sí que... Yo que sé Hago controlo Bueno, a ver Después de haber muerto No sé cuantas veces Qué asco el Reaper Ten cuidado con ese, ese a ti te destroza Ya, ya, sí, mam Realmente, como... Como eres muy grande Tienes mucha hitbox Entonces a ti es muy fácil darte A ti Diba te revienta Porque Diba O sea, carga un montón de ulti contigo Hay mucho meta en este juego Te lo irás aprendiendo poco a poco Pero intenta pillarte otro personaje Sí, sí Si juegas siempre con el mismo Te vas a quedar atrofiado Me voy a poner a jugar con Bruce Willis ¿Qué quieres? ¿Quién es Bruce Willis? ¿Quién es Bruce Willis? Ahora tengo curiosidad Pues Emma El soldado Tiene la voz de Bruce Willis Ah, bueno, vale, vale Hostia, escúchame O esto se les da... No, es que este punto es difícil de pillar O sea, no, no sé Pero es que este punto es dificilillo Y no somos muy buenos Me cago en Reaper ¡Oh, Dios! Me ativa su Bob No, no te peces contra Bob No, no es... No, no sirve de nada Madre mía, eso es la play of the game Se la ha sacado ¿El qué? Perdón Que se ha sacado la play of the game con ese Bob Winston Bueno Oye De perdidos al río Claro Me pongo una barrera en medio y... ¿Qué haces? Pues lo he matado Ah, no Lo he matado yo Hijo puta, me la ha agitado Quedan 30 segundos ¡Uh! O no... O vamos... O vamos ya... Sí, o vamos ya o no, o vamos He matado a dos Tenéis que aprovechar ahora Métete, 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 métete Como un loco Al... 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 al robot ese te lo... Te lo meriendas Métete, métete, Joséma Métete, métete, métete Sólo está él, sólo está él Bueno, él y el... y el otro Métete, métete, métete Claro No te metas A ver, ¿cómo ha sido eso? Muy triste ¿Cómo ha sido eso? Madre de Dios, qué triste Tenemos que estar más juntos Anda, este Se la ha sacado este No sé yo, pero vale Bueno ¿Pueden cambiar a Ash de aquí? ¿O va a llevar una semana ahí? ¿Cómo? ¿Cómo que de aquí? Tío, el... Que aparece Ash El personaje ahí No, a ver, siempre aparece un personaje random Por eso, pero... Pero para que como Ash es nueva Pues la tendrán una semana ahí Yo qué sé Para que la gente lo vea Un ratillo, claro Para que digan Mira, un personaje nuevo Pues ahí está Buah, si te compras el arma dorada En el futuro será también Bob Bob Todo dorado Todo resulón ¿Que en el futuro será qué? A ver El arma dorada Es... Si vas a galería de héroes Sí A cualquier personaje y vas a armas Está la normal y la dorada La dorada es como un ebraujala Cuando esos puntos morados se consiguen Ganando en el competitivo Y entonces te puedes comprar el arma dorada De tu personaje Ah... Del que quieras Entonces el arma dorada de Ash Le han puesto que también sea Bob Y Bob es todo lado Mola Yo tengo las de viva ¿Ash? ¿El de los pokémons? No, Brian El pueblo... Yo qué sé ¿Qué? No, 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 no Por cierto, Brian José Masa compra otra pantalla Sí, tengo dos ¿Has oído, Brian? Dos Ni una, ni dos, ni tres Si no dos Ahí te has confundido ¡Que te calles la boca! Ah, y van a nerfear a Brigitte Claro que lo estoy leyendo Lo que pasa es que en mitad partida no me puedo parar a leerte Me van a nerfear a Brigitte Tengo... Tengo... Tengo mucha gente que lees, Brian, por favor No sea si... No quieras ser el centro de atención, ¿vale? Tú no tienes que leer a nadie ahora mismo ¡Cállate, coño! Que esto... Esto... Esto en YouTube... Queda muy bien Porque no viene a echar... A nadie, además Pero... Cero... O sea, nadie Ahí... ¿Sabes lo que molaría? ¿Sabes lo que molaría? Hacer stickers nuestros para Twitch ¿Para qué? Hacer stickers nuestros para Twitch Pero... Necesitas... Para hacer emojis Tienes que hacer... Tienes que tener un cierto número de... De seguidores y tal De suscriptores Me lo han quitado Cago en la leche Mmm... Para tener... ¡Cógete otro personaje, va! ¿Otro personaje? ¿Qué hijo de puta, Mati? ¡Cógete a Reinhard! ¡Cógete a darle el martillo! A ver qué tal se te va A ese A ver... Te explico de qué va ese Ese tiene un martillo muy grande, ¿vale? No dispara... Pero pega hostias como panes Pero pega... Claro... Pero también pasa que te pueden... Que generalmente la gente te va a apuntar a ti, ¿vale? Yo voy a estar cerca tuya para curarte ¿La gente te va a apuntar a mí, por qué? Porque eres un personaje bueno Y en el meta está muy bien Vale... Escucha... Eh... Ven aquí, ven Ven, 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 ven Que hay que llegar hasta el punto Llegas hasta el punto y entonces te puede hacer el imbécil Vale... Eso... Si pillas a alguien en el camino Lo matas, ¿vale? O sea... Si lo... Vamos, que lo reviento La mayoría de los personajes, si lo pillas en el camino, lo revientas Ah, y este... Y este lanza... Y pone el escudo A ver, activa el escudo Ahí está ¿Vale? Puedes caminar con el escudo y puedes moverte con el escudo, eh? ¿Vale? Tu plan básicamente es ser el escudo del equipo O sea, lo plantas aquí Quédate aquí con el escudo puesto O sea, aquí ¡No, no, 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 no! Aquí, 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 aquí ¿Dónde estoy yo? Aquí... Ahí... Te quedas ahí con el escudo puesto Aquí... Ahí... Te quedas ahí y entonces la gente llega Dispara... No pueden pasar porque estás con el escudo Y ahí haces presión ¿Vale? ¿Vale? Ese es tu plan ¡No, no, no! ¡No te vayas, no te vayas, no te vayas! ¡Josema, Josema! ¡No, no, no, no! Mal, 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 mal El escudo siempre hace... O sea, el escudo siempre hace a los enemigos Nunca envías el escudo hacia ellos O sea, nunca estés de espaldas a... ¡Hombre, es comprensible! ¿Vale? ¿Por qué pasan cosas malas? ¿Qué está haciendo As, tío? Vale, tú siempre... Sobre todo ahí... Y cuando tengas a alguien muy cerca Pero en plan muy cerca Entonces le puedes pegar Pero no pegues... Tú tienes muy... Tu cosa está que tienes muy poco rango Entonces tienes que pegar solo cuando estés muy cerca Pero si alguien se te acerca mucho... Martillazo al canto Sobre todo... Lo de cargar... Ten cuidado porque te deja muy expuesto Pues si ves también a alguien que está delante de la pared También puedes cargarle Y lo revientas contra la pared Y lo revientas contra la pared Y entonces vuelves atrás al momento O sea, vuelves atrás ¿Vale? Y tu ulti lo que hace es los deja todos estuneados Tu ulti requiere que haya un montón de gente delante ¿Vale? Cuando todos los enemigos estén delante tuya Y tengas la ulti, le disparas Vale, ese hombre es un asco Quita, 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 quita Se te ha acabado la barrera Se te ha acabado la barrera Olvídate, olvídate, olvídate Vale, vale, vale No, 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 no Ahí, pega, 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 pega VEN AQUI PUTA VEN AQUI PUTA De hecho, para ahorrar tiempo Ahora haces la carga esa Y sale disparado ¿Sabes? Josema Que para llegar antes Bueno, pero si cuanto más tiempo... Si, si lo hago bien Vale Prepárate, eh, que vamos Corre, 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 corre Aguanta, 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 aguanta Ahora, ahora, ahora Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí Aguanta ahí, aguanta ahí, aguanta ahí Aguanta ahí, aguanta ahí Vale, sígueme, sígueme Cúreme Cúreme Intenta imitar mi escudo, intenta imitar mi escudo Intenta imitar mi escudo En plan, ponlo en donde yo Vale, espera, 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 espera Ten cuidado con ese Que esta gente te revienta, Josema Voy hacia adelante No, 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 echa pa' atrás, echa pa' atrás Echa la ulti, echa la ulti Echa... Echa la, ahora, ahora, ahora Ahora, pégales, 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 pégales Buenísima Bueno, te das cuenta de lo que ha pasado, ¿no? Noo A ver, tu ulti los ha tirado todos al suelo, ¿vale? Si Los ha dejado quietos y entonces D.I.V. ha tirado su ulti Y los ha matado a todos Y los ha matado a todos Hijo puto Quédate quieto, Josema Josema, Josema No eres real hot Siempre el escudo quieto ¿Vale? Aquí, con el escudo quieto No, no avances, no avances No avances, no avances Aquí, Josema, quieto Aquí, plantao No te muevas aquí Este personaje no se mueve Eres, eres un tanque Eres un, eres un estático Eres quieto ¿Vale? Tú no te mueves Ellos vienen hacia ti y fallan Vienen, vienen No vienen, no vienen, no vienen Vale He muerto, vale No pasa nada, no pasa nada Aguanta, 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 aguanta Josema, atrás, atrás, atrás Ha muerto No pasa nada Te estás haciendo a él, te estás haciendo a él Poco a poco Vaya, esa es Marta ¿Pero cómo se te ocurre cargarle una cosa que se hace bola y rueda? Pues tío, yo que sé En mi cabeza En mi cabeza Sonaba mejor El hamster es... No llegamos Bueno, no pasa nada No vamos a llegar No pasa nada No pasa nada Mira, han tirado Bob Eh, llegamos, 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 llegamos Estamos ahí, estamos ahí Estamos, estamos Buenísima Eh, victoria Victoria royal Y encima mato a Bastion Buenísima Bien hecho, Josema Bien hecho El puto crack Si es que, si es que de verdad Vale, pero tu persona Mira, ves Esa va a ser la playa de game Entonces, lo que ha hecho ahí es Esperar a que tú lo tiraras Bueno, en realidad no Lo ha tirado Lo has tirado tú de, de pura chiripa Él me ha esperado Asesinato cuádruple Vale Bueno, te estás quedando con La cople del personaje, ¿no? Buen trabajo en equipo Me han dado ¡Uuuu! ¡Que bonito! Eso es porque alguien piensa Que lo haces bien Seguramente el que... El que ha visto que le has tirado a la... Seguro, seguramente ha sido Dima Bueno Vamos a jugar más Espérate que voy a abrir una cajita Ábrela, ábrela Recuerda que cuando tengas mil monedas Te puedes pillar el... Vaya mierda Como te das mil moneditas Te puedes pillar la skin guapa para el gordo ¿Dónde estaba la...? ¿El qué? ¿Las moneditas? ¿Las moneditas? ¿Dónde estaban las moneditas? Cuando le das a galería de héroes Y entras en un héroe Te dice las moneditas Arriba a la derecha Ah, doscientas Pocas son Las skins guays valen mil Pero oye, que también te puede tocar ¡Uh! Mira, tengo una desadorada Bueno, no la tengo, pero... ¿Qué vas a tener? Pienso que no la tengo, que... Preparad vuestras defensas Selecciona a tu héroe Jope, tío, es que no me dan... No me dejan No me dejan Izuku Izuku es un sanador Bueno, a ver, mira, escucha Somos defensa, ¿vale? Sí Vamos, que quieto Podrías ponerte a rojo Mejor que Reinhardt Si fuéramos ataque Reinhardt está muy bien Reinhardt está muy bien Para ser un escudo, ¿vale? Reinhardt es un escudo que avanza ¿Qué leches? ¿Qué? El wakarricrus ese Que está como muy nervioso ¿Por qué? Porque acaba de decir que... Equipo, vete a... Iros al infierno a jugar al Tetris Pues bien, bien Creo que está enfadado Ay, me ha dado... ¿Qué haces gilipollas? Me ha dado por... Me ha dado por ver antes... Eh... Vídeos de estos de... Los típicos vídeos de Youtube que nadie ve Pero que yo sí veo ¿Cuál? Los típicos de... Cosima, escóndete en el edificio Y cuando desaparezca alguien Le agarras con el gancho y lo matas, eh? ¿Qué edificio? No, pero no asomes, no asomes, no asomes, no asomes, no asomes Tú eres la sorpresa, Cosima Tú eres un pastel de cumpleaños Tú eres el pastel de cumpleaños No te tienen que ver Ahora sí que puedes avanzar y pegarles Porque en total están haciendo presión Que tenemos a Bruce Willis en el equipo Que podemos ganar Vale Tú, ahora quédate aquí al lado de la... Al lado de la carga ¿De atrás? ¡No lo veo! Cuidado, échate para atrás, échate para atrás Sí que es verdad que Britt está muy rota Que la van a cambiar Y normal ¿Quién me está curando? Eh... Yo curo pegando Y yo estoy pegando mucho Porque en total nadie me está parando Cinco eliminaciones Esto es un abuso Normal que la vayan a cambiar Realmente no la van a cambiar mucho O sea, van a hacer que cure más Pero que haga menos daño O sea, que está bastante bien No me entera de nada Que me van a... Que van a cambiar a Brigitte A mi personaje A la tía de la maza Ah, porque está muy rota Que van a hacer que haga menos daño Pero que... Que cure más, opina Porque al mismo cura muy poquito Y hace un montón de daño Bien Entonces no parece un personaje De sanación Sanación Exacto Buu, me voy a morir Bueno, he matado a uno Eh... Tú, Josema En este juego ¿Vale? Tú siempre con la gente Tú solo mueres Si vas con alguien Ya, ya, ya lo he visto Ya lo he visto No mueres, ¿vale? De hecho, los tanques Los personajes tanques Realmente están hechos Para ser una presencia dura Sólida Y estar ahí molestando Si vas solo No vas a matar a nadie Vamos, que la cosa es Dar por culo Exacto Tú tienes que estar ahí Haciendo peso Haciendo presión Molestando un montón Vaya por Dios Han tirado Y sobre todo La gente tiene que ir a por ti Tú vas por la gente Poco, ¿vale? Tú tienes que estar ahí Presionando Y intentar siempre estar con alguien ¿Vale? Tú solito, mal Te estoy viendo solito Y ha pasado eso La carga ha alcanzado Te he visto solito Ha pasado eso ¡Ojo! ¡Ya voy, compañeros! Defensa Vale, esto mal Pinta mal la cosa, ¿no? No, 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 no Lo creas o no Estamos ganando Para que no lo saben Vale ¡Calla, hombre! ¿Dónde está la...? No, echa para... ¡Eh, eh! Para atrás No te haces... No te adelantes Pero cuando tengas... Josema, Josema, Josema Tu ulti, esa ulti Es para corta distancia Si esa ulti la tiras a distancia No haces nada La ulti que acabas de tirar Es para... Para... A corta distancia A larga distancia no hace nada ¿Vale? Tu ulti no la tires cuando... O sea, no... No dispares a gente muy lejos Porque no te vale de nada Tu ulti es para cuando estén apelotonaos Vale, 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 vale La mayoría de las ultis son cuando estén apelotonaos La de Reinhard igual La de... Genji igual Una ulti... En la que... La gente está dispersa no... Solo hay una y... Me cambio... Del tanque ¿Al otro? Pfff, yo que sé No, no, al otro no Voy a probar algo de daño La verdad es que da un poco igual Cogete lo que quieras Así lo pruebas Macri Bueno A ver, no tenemos ni... O sea, tenemos a Zarya de tanque Pfff Bueno, si esta vamos a perder ya, da igual Macri es chungo, eh Como personaje No vayas... No vayas solo ¿Por qué estás yendo solo? No vayas solo Quédate con la gente, Josema Solo no vales una mierda Quédate con la gente Haciendo presión, molestando Pero sin llegar a... Acabar de... No estés expuesto porque también... Ese era... Ese era uno de larga distancia, entonces... Claro, te ha matado Porque era un personaje de larga distancia y todas de corta Dile a Leonidas si quieres ser nuestro amigo No ¡Claro! Leonidas era la diva de la partida anterior Ya, ya lo sé A ver, seguramente hable inglés O sea, serían streamings bastante aburridos Ay, que nos ha colado por detrás No, no vayas solo Júntate con la gente, aguanta ahí Reijales de meterles el miedo en el cuerpo ¿Dónde vas? ¡Taguro iba a pillar! Vas a morir Bueno Pues me ha matado Ya, lo he visto Uy Porque está todo esto lleno de monedas de oro Por el lore ¿Y cuál es el lore? Sí De este sitio Aquí vive el gordo Aquí vive el rojo Ah Es una... casucha O sea, es un lugar de mala muerte Es como... Max, literalmente es eso O sea, es eso Una zona donde... Gana la basura y tal Y si matas gente eres mejor Entonces... Ahí está, ahí vive el gordo y el... Y un crack ¿Venís? Vamos, vamos Tú... No estés tan poco expuesto O sea, no estés en delante de... De todos Vaya, hombre Ojo, cuidado Perfecto Bueno, ha salido, ha salido, ha salido Vale, vale, vale No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada No pasa nada Ha pasado bastante, pero bueno La carga se acerca a su destino Vamos a perder Mmm... No No si te portas bien Pues ya estoy muerto Vale, vale, vale Vale, aguantad ahí, aguantad ahí, aguantad ahí No pasa nada, no pasa nada Todo va bien, todo va bien, todo va bien Hola, Marta Ahora no puedo Hola, que mal, vale, vale, vale Josema, al lado de la carga, al lado de la carga Tienes que estar al lado de la carga, pegadito a ella Si estás pegado a la carga, no avanza Sale en disputa Y sobre todo ahora, cuando tengas a alguien muy cerca, pégale Vamos a matar por detrás, la muy puta Moira Bueno, era algo que podía pasar Estáis en un grave problema Que alguien se meta Ya está, Rey Ah, ya está No pasa nada Te estás haciendo a ello Pay to win Si es que pay to win Que dices Literalmente todos los personajes son iguales Son iguales Asesinato doble Ay Venga A ver que quería Marta Que si mañana tengo cole Pues hombre Ah, que lo mismo está lo de alerta amarilla esa Ah, por la lluvia Yo tengo clase normal, eh A mi que no me lien Un poco de lluvia Ni que fuera Mogrenlims, hostia No sé Yo no, no sé No quiero, no quiero perderme ninguna clase por lluvia Porque eso significa que no hay que recuperarla Si eso significa más días En clase En momentos que no debería estarlo Ahhhh Sí, esto es México Ahí si me puedo coger Ah, noche Recuérdame No, no cantes eso A ver si te va a poner a llorar ¿Pero quién ha sido el hijo de puta? Me cago en la hostia Cógelo, cógelo, cógelo Que aún llegas Aquí Reinhard está muy bien, eh Un grupo de cumpleaños A ver, echado para arriba Resumen Jope, Josema, que asjodas Tú sabes lo que molesta cuando dices eso Ya, pues sabes qué Ahora tengo un stick para pedir resumen Ah, sí Te has hecho un stick de esos De esas cosas de basura De mierda Tú que no tienes porque tienes un móvil de mierda Pues no Ahí si me sale Espera, 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 no te vayas No te vayas, Josema, mira, 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 mira Si me sale esto Ven aquí, ven aquí, ven aquí Si me sale esto, ¿qué me das? Casi Uy, ¿esto qué es? Dale, bueno, no saqué botón ¡Anda! Antes eso era la ulti y literalmente podías... O sea, te transportaba desde el... Desde el spawn Ahora te transporta desde ahí No tiene... No tiene... No le veo ningún sentido a... A ese personaje ahora Pero bueno, hay gente que lo usa ¿Qué acaba de pasar? No... Sala para afuera, peraaa Pero... ¿Pero qué hace? Ir guarreando esa manera Yo... Yo... Yo es que soy nuevo También es que no sé que leses hacen ahí arriba Ellos Supongo que aguantar Pero... Pero, ¿porque arriba? ¡Me cago en la hostiaarda! Es que no tiene ningún sentido lógico O sea, claro, es que no les estamos dejando salir Siquiera, pero me cago en la leche No le he dado a nadie Todavía, no he dado ni un solo disparo Explotáis ¡Pobrecitos! ¡Me están sabiendo mal! ¡Detrás, detrás, detrás! ¡Que no te sepa mal, Ángel! ¡Al enemigo ni agua! Detrás, detrás, Joséma, detrás tienes a uno Pues me ha matado Pues úsala Para que no avance Pues úsala ¿Quién está hablando? ¡Casi! ¡Hostia! ¡Que no ha parado! ¿Qué? ¿Quién ha parado qué? ¿Qué dice? ¡Ah, esa muro! ¡Me cago helado, virgen! ¿Ese muro gigante, dice? Sí, que no... O sea, ha puesto un escudo de hielo De eso Pero no ha parado el camión No, el escudo de hielo no para el camión Si no, estaría muy roto Pues lo ha intentado Al menos Lo ha intentado Sí, sí, sí Lo ha intentado Pero no funciona O sea, si no llega en dos minutos Ganamos A ver, ha llegado ya Cada vez que llega a un punto Gana tiempo Intenta también pegarle a D.Va Para ti eso te viene bien Porque D.Va es muy grande Entonces te carga mucho la ulti Pues ya me ha matado Esa, es que Esa tracer es muy buena Es que nivel 300 y pico Claro Paga para jugar Y es claro No ha pagado una mierda Tú cállate Déjame Que sí Tú digas sí Yo que voy a decir que sí Dices que sí Mientras me acarices la cabeza Grande, claro ¡Bob! ¡Vamos, Bob! Ha muerto ¡Uh! No, no ha hecho nada Ha muerto Casi lo agarras, eh Ahí te he visto Ahí te he visto certero Cero eliminaciones No he matado a nadie Desde luego se me da mal el personaje Pero me cago en la leche Quiero jugarlo Quiero que se me dé bien Es que no me da nada ¡Me cago en la virgen! ¡El puto soldado de mierda! Casi tengo la... ¡Me vea esto! ¡Ojo! ¡No! Me la ha liado el hijo puta Sí, has caído en la ulti más fácil de esquivar de todas Diva Mi main ¿Qué haces, Mei? Madre mía, estamos perdidos aquí, eh Es que... A ver, tampoco... Bueno, tenemos dos healers Dos tanques Dos ataques A ver, estamos equilibrados Pero... ¡Ope! ¡Qué mal está yendo esto! ¡Pero quítate! ¡Déjame jugar! Voy a probar... Esta ¡Hala, tío! ¡Qué asco! Está muertísima la... Jope, qué mal Pues no ha funcionado Vamos a probar... Otro Ya que vamos a perder Voy a probar el hamster A la rueda de hamster Me gusta acero ese personaje Pero bueno, oye La rueda de hamster... A ver, Josema Tienes que intentar agarrarte a esto y darle vueltas No... Sé que para ti Lo de las leyes de la física no Vale, pero... La rueda de hamster tiene que... Tiene que agarrarse a esto Quítate la rueda de hamster, Josema Es más fácil ¿What? ¿Cuánta vida me quedaba? Josema No Es que... Es que no tiene ningún beneficio Que te coja la rueda de hamster Cógete al... Cógete al del martillo Por favor Cógete a Reinhard Sí Que sí, que sí Que Reinhard es muy bueno en esta situación Cógete a Reinhard Voy, 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 voy Ay, no me puedo coger a Reinhard Ya lo han cogido Pues me voy a coger a... Pues cogete a cualquier otro Cógete lo que sea Pero ve ya Bueno, pues nada Si me voy a coger a Brigitte Seguramente No hubiéramos perdido tan desastroso Pero oye Ya, porque hacía tiempo que no juego con D.Va ¿Qué dices? ¿Qué he hecho? Nada Mira, vas a ver lo que he hecho Nada Esconderme como una perra He hecho No he hecho nada Qué desastre Ay, Dios, qué malo He lanzado algo Que siempre gusta Buen trabajo en equipo Elogio ¿A que tú eso no lo tienes ¿A que tú eso no lo tienes, perra? ¿Yo? No Bueno, nadie me ha votado esta partida Normal Tampoco me lo he merecido O sea, me estás diciendo Que si yo Te invito a una partida ¿Vas a jugar contra jugadores de mi nivel? Eh... A ver No sé cómo va el match banking Para la partida rápida No nos está cogiendo gente de mucho nivel Pero podría O sea, da bastante igual O sea, ahora, por ejemplo Hombre, pero aún así Aunque yo tenga poco nivel ¿No? O sea, si yo tengo poco nivel Pero juego contra jugadores de alto Aquí, aquí, aquí Cógete al martillo Venga A ver, vamos a intentarlo Cógete a Reinhard Dale, va Bueno, lo dicho Tú Eres una barrera, ¿vale? Tú eres un muro que avanza hacia ello Si te van por detrás Te van a destrozar En cuanto veas en la pantalla Que alguien está detrás tuya Suelta la barrera Y ponte a dar martillazos Como un loco ¿Vale? Ok Porque además Cuando tienes el escudo puesto Puedes ver a tu alrededor Entonces tu plan Es ir avanzando Entonces todos avanzaremos Detrás tuya Y eso Siempre que tengas La bola de fuego cargada La tiras Porque no te cuesta nada La tiras a la distancia Y vuelves al escudo Y cuando ve Cuando Y solo cargas a alguien Cuando veas que puedes darle Y que no Te vas a quedar muy vendido Porque si te metes Entre las filas enemigas De ahí no sales ¿Vale? ¿Qué? Que tengas cuidado Josemo, por favor Que me preocupa mucho Que bonito Esto parece un mapa de Destiny Bueno Ahí, ahí, ahí Mantente, mantente Mantente Tonta Tonta Que eres tonta Aguanta 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 Ahí, ahí, ahí Adentro 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 Ahora Perfecto Métete Nadia Pues normal que la vayan a bajar a Brigitte Pues no está rota Me cago en la leche ¿Por dónde vienen? Por ahí ¿Por dónde es por ahí? Ya da igual Josema, escúchame Súbete aquí encima Súbete encima de esta cosa ¿Ahora qué? Ahora No la pierdas Quédate encima de esa cosa Siempre ¿Vale? Eternamente Quédate encima de esa cosa Que me disparan Bueno Ya Sí Suele pasar Es un juego de disparos Pero cuando veas mucha gente cerca tuya Pega No te esperes a Vale Josema Encima de esta cosa Por favor Que no puedo subir Que me pesa mucho el culo Josema Así que puede subir Pueden subir todos los personajes Saltan lo mismo todos Oye La bola Bueno mira Así puedes ver Cómo se usa la bola ¿Qué ha pasado? Que hemos muerto Bastante además Que está Fara Aguanta Aguanta y aguanta Aguanta y aguanta Aguanta y aguanta Por detrás Por detrás Ya Olvídate O sea El de detrás El problema es que no le puedes dar Os tengo en el punto de vida Vale Bueno Está muerto Vale No pasa nada Reagrupamos Busca a alguien Y quédate con él Vale No tenemos counter para Vale Bueno sí Sí que tenemos diva Pero es imbécil O sea Alguien tiene que intentar matar A la Fara Pero no No tenemos a nadie Que lo vaya a hacer Eso resulta En un pequeño problema Como llega a matarla yo Vale Escudo Josema Escudo puesto ¿Ves a la que te está disparando? Sí Cuidado What? Jope Eh Josema Quédate cerca de la gente ¿Vale? Porque me han matado justo detrás tuya Y ahora vas a morir tú No me jodas Venga Ya tenía la ulti Le iba a dar Y justo ahí Así como Vale Esto está bastante perdido Por no decir que Que mover Movernos va a ser difícil Pues Tengo Poco trabajo en equipo What? ¿En serio? ¿Cómo me hacéis esta guarrada? Chaval Qué asco Es que Esta Fara Ahí ¿Qué haces? ¿Por qué le pegas a cuando no hay nadie? ¿Por qué pegas cuando no hay nadie? Vas a morir Que no Que yo no muero Que soy un triceratops de esos Buah Ni hemos avanzado ¿Está la carga al principio? Ah no No pero casi ¿Por qué estás quieto? Me cago en la leche Que viene Bob Ya Ya sé que viene Ya sé que viene Vamos a morir Pero Oye Yo qué sé Pues no son de niveles tan altos Es que nosotros somos una basura O sea El problema es que Cuanto más alto el nivel Más O sea Cuanto más bajo el nivel Más difícil es atacar Más fácil defender Porque defender No hay casi nada de estrategia Para atacar sí Atención Descubres Atravesar Lo desconocido Joder Es que madre divina Me está dando una paliza No podemos hacer nada ¿Te has cogido a Pharah? Sí ¿Y qué tal va? De momento bien Pharah es que el cohete Tarda un montón O sea Tiene un montón de O sea Tiene delay Para llegar Me ha matado la otra Pharah Puede pasar Me cago en la leche Merche Vamos por Dios Diva Ben O algo tío Nos están haciendo lo que quieren Es que no hay nadie Estoy yo ¿Cómo puedo ser el único Que está tomando el punto? Os tengo en el punto Calla Me muero ¿Cómo te vas a morir Si ni has entrado? ¿Cómo que no? Madre del amor hermoso Sigue siendo Pharah Sigue siendo Pharah Sí Vale A uno Ya Bueno Pharah Tiene Swaggle A callar A callar Se hará justicia Oh Dios mío Oh Dios mío La justicia Me cago en la leche Me cago en la leche ¿Has visto la vida? Vale gracias Ya hemos llegado Si Enmanujad Ahora ya no Ah sigue habiendo carga Ah sí sigue habiendo carga Pensaba que ahora no había carga Pero sí Podemos cabrones Podemos Cago en la pelota de la leche El peor héroe que han hecho nunca Jope Pharah Que no tiene counter tío O sea solo la puedo counterar yo Cuando está en el suelo Mierda Es que Bob está batalla He matado a Bruce Willis Puede ser Ah Qué mal Oro 23 eliminaciones Tengo 5 medallas de oro Qué malos son Sois Todos Los de nuestro equipo también Son malísimos Madre de vida Claro estoy ahí solo No es que Zufar hace lo que quiere Con nosotros Que sí que sí Si es bueno El hijo puta No es bueno A ver A ver Di que no No Está ahí Y pasa que están todos juntos Nosotros no Entonces No podemos pasar Ahora mismo son un muro de fuego No podemos atravesar ese muro de fuego Porque cuando se acercan mueren Y ya está Estoy intentando carrilear un poco Pero tampoco Aguanta Vale buena 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 Tengo la ulti Tengo la ulti Me espero al final Aguanta 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 No la uses No la uses No la uses No la uses No me matan No me matan La puta bola La puta bola Ahora La bola La justicia Hueve del cielo ¿La has usado? Si Bueno vale No pasa nada Puja 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 Hace fuerza Hace fuerza Pon el club Pon el club Pon el club Aguanta 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 No Ha sido bastante lamentable esto Que yo tenga 23 kills Ha sido bastante lamentable Pero bueno ¿Cuál ha sido la play? Ah claro El bobo aquí Buen trabajo el equipo Ah que buena esa Joder Ahí le podrías haber dado la fara La tenía gratis Mal me parece que no me voten 5 me da desde oro No me vota nadie En fin Se lo va a hacer Voy a ver si como Si puedo ir a comer algo ¿Qué dices? Que tengo hambre ¿A que sigues jugando? Ya ya Si seguimos jugando Tío no piques entre horas Vas a engordar Hijo mío Tú no sabes lo que me pesa ya Josema Que no Que no comas Uh tarta Josema Me está gustando poco esto Entrando en King's Row ¿Escuchas? ¿Qué? Sí ¿Qué? ¿Qué quieres? Josema Que sigue enseguida estoy ¿Te has dado cuenta Que es de los pocos juegos En los que hay más chicas Que chicos? No Pues hay más chicas Que chicos Hombre A la gente le gustan mucho Las boobies No No va por eso ¿Y por qué va? Porque es un juego Más equitativo Y las chicas son guerreras Las chicas son guerreras Uh Además Boobies Mira Ves esa gana Con nivel 3 No va a matar a ninguno Josema 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 Que me da si subo Que me da si subo Vale Va Sube Corre Un pin ¿Cómo te has quedado? Ah no Nadado ¿Cómo te has quedado? Pues a no nadado Bien ahogado Te has quedado con la copla ¿Eh? A no nadado Bien ahogado Que sí Que sí Que sí Papas Bueno Creo que no les puedes dar A través del Muro amarillo Lo cual es un asco Fuera Ahí arriba No pueden morir Me voy a mover Desde aquí puedo ver Madre mía Como la he dejado Ay por la raja ¿Qué cojones está pasando aquí? ¿Qué dices? Qué raja Qué raja Sí Sí está el hansho ese haciéndome el día me cago en la leche nivel 105 me estaba campeando me estaba haciendo el jueves que asco de persona ni siquiera me apunta me hace gracia porque soy el único que habla tu no hablas pero claro, lo que yo estoy viendo no es lo mismo que ves tu enhorabuena, has matado alguien con tu ulti mal usada seguramente no, no, para nada mata a ese, a ese lo matas adios no a ver tirado vos, verdad no, nos la quitan nos la quitan pero si estáis ahí no avanzan hasta luego madre mía que chorra tiene aquel no ha funciono que vienen, que vienen Bob se muere Bob se muere a ver si consigue esperar a Reinhardt con la madre mía la batalla no ha acabado que nadie se mueva de ahí ahí, ahí, ahí en tu boca hola hola, que mal tenía la ulti ya la has usado y te has matado no, 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 no la he usado o sea, la tenía ya casi pero que hubiera venido muy bien bueno, parecemos lejísimos ahora yo ya tengo ya, casi ya pero tú cuando estén todos juntos eh y sobre todo avanza cuando usas tu ulti no te quedes atrás porque tu ulti es para empujar tu ulti los tira hacia atrás entonces tú usas la ulti y avanzas vale les voy a tirar a Bob por detrás que te parece el dragón madre de dios lo que acaba de ocurrir cabao no, no lo has visto no lo has visto lo que acaba de ocurrir Josema no ah, que rabia que no esté grabando yo la siguiente temporada a ver si puedo jugar solo con Ash y me la convierto en main porque me gusta un montón es un personaje super guay la rueda si, la rueda chunga que me han revivido suele pasar mira me han vuelto a matar bueno, hemos ganado o sea, no pero seguramente ganemos pues estoy jugando como un maestro no quiero darme mucho ánimo pero oye ánimo madre mía como están las famas se muere se muere se muere se muere en la boca adiós la batalla no ha acabado ah, que la carga se la podemos devolver claro o sea va muy lentita hacia atrás pero va se avanza muy despacito hacia atrás siempre pero oye algo es algo los seres viven para siempre están ay casi están haciendo ponte si cuidado que no la quiten que es un consuer un consuer que es es un consuer que donde pone eso había salido a un montón de personajes de los nuestros contra el reyjard enemigo y eso que pues que yo que se que me ha parecido interesante preguntarlo pero que es consuer donde ha salido tú eso ahí arriba lo ponía como ha matado a tal este ha matado a tal pues ponía consuer ah lo mejor consuer es el nombre de un personaje te juro no tengo idea de lo que me estás diciendo amigo te juro que no hay nada en el lore de overwash que sea consuer no no será un enemigo tranquilo no si si porque te juro no tengo ni idea de lo que me estás diciendo no hay nada en el lore de overwash que se llame consuer consuer es nuestro compañero por eso consuer que es un consuer te juro vaya en serio han llegado tío lo ha estado haciendo super bien que es un consuer guau aquí puedo aprovechar y echar a la gente al vacío si lo puedes intentar es un poco guarro pero no parece que es difícil de hacer me cago en la puta me cago en la puta así mejor 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 mierda lo he gastado el que la ulti no 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 ay va que mal ahora 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 ahí presiona 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 Presiona, 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 presiona Muy bien, muy bien, muy bien Ojo que no te coja ¡Madre mía! ¡Qué bueno, joder! Muy bien, muy bien Te haces, ¿eh? Te haces Algún día te dejaré Algún día cuando tengas nivel haremos competitivo tú y yo Ya mismo, Ángel Ya mismo podemos, tú no te preocupes No, 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 no podemos O sea, no te deja No tienes el nivel, creo Que ganamos, que ganamos, venga Una hostia ¿Atrapado? ¡Métete, métete, métete! ¡Corre, corre, Josema! ¡Métete, métete, métete! Como un bruto, métete, métete Métete, métete Cuando veas, cuando te vuelvas azul, Josema Te metes como una... O sea, no puedes morir Si eres azul eres inmortal Tómatelo así Ha sido tiras Si eres azul eres inmortal ¿Y cómo me hago azul? Ana, Ana La de... La francotiradora con el parche en el ojo Lo cual no es muy útil Sí, esa es su ultimate Te hace como súper poderoso Cuando se muere... ¡Que ganamos, que ganamos! ¡Ah, no! Sabes que todavía no está ganado esto, ¿verdad? O sea... Podemos perder Tranquilo De hecho, me temo ¡No! Me temo que lo que va a pasar ¡Hola, tío! Este es parte del problema Porque si hubiéramos... O sea, si las partidas competitivas son Una de ida y otra de vuelta ¿En serio? No soy yo Una de ida y una de vuelta Entonces ahora nos tocaría a nosotros ser el ataque Pero claro No... Como es partida rápida Pues no ocurre eso ¡Pues si no ha hecho nada! ¿Por qué se la dan? ¿No ha hecho nada? Entonces solo es una de ida Entonces Ahí, ahí, botadme Botadme ¿Y qué pasa si tienes 5? Ah Que es... Que brilla Y te dan un logro Y si tienes 10 Te dan otro logro Un caja de botín Pero 10 es muy difícil conseguirlo O sea, tienen que botar 10 personas No es algo que... Suela ocurrir ¡Vamos a la mierda! ¿No te toco ninguna gembaria todavía? No ¿Ninguna amarilla? No Qué raro Cualquiera diría que a estas alturas Bueno, tienes un graffiti de rojo Sí, algo, eh Yo qué sé Los grafitis se ponen con un botón En mitad de la partida Y lo plantas en la pared Y dices, psst Y se planta ¡Ay, bol! ¡Aquí he liado! Se me ha caído el bote Con las papas al suelo ¿Esta papa? A ver ¿Tú crees? A ver ¡Madre mía! Sube más rápido de lo este ¡Eh! ¡Coger me encoger veas! Para, 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 pa, pa Papapa, parara, papapa, pa, 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 pa También está bastante divertido Rojo está Ah, rojo está bien por lo del agujero ¿Te acuerdas del agujero? Por eso lo cogió Porque me ha acordado Tres francotiradores Vamos a perder Un paso olímpicamente Yo quiero ser as Mira, Josema ¿Sabes que si metes la pelota en la canasta Te dan un logro también? Lástima No, ahora ya da igual Solo lo puedes hacer al principio Mira, D.Va Vale ¿Tú qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Papas? Pues vale, chupa Josema, ¿tú estás viendo lo que está pasando? Que no están entrando, ¿no? Pero estás viendo mi poderío Vamos, que te estás poniendo morado Que de aquí el competitivo con Ash Ayuda pa' tu puta madre O sea, en realidad la personalidad de este oro me da todo el asco Porque es como el típico de Soy malota, soy una chica mala y tal Pero como jugador ¡Uh! ¡Que viene mi hermano gemelo! Sí ¡Hijoputa! ¡Ande va! Pues lo han matado ¡Uh! Que me ha intentado echar al vacío ¿Y lo has tirado tú? No, porque está aquí Me ha matado Que malo eres Es que el problema es Es que tenemos que volver al punto O sea, tenemos que quedarnos en el punto Ya, ya sé que tenemos que quedarnos en el punto O sea, la gente se avanza Porque dice como Madre mía, que malos son y se avanzan Pero no hay que hacer eso Eso es caca, ¿vale? No, a ti no, tranquila No, a ti no, tranquila No te he acuerdido y le digo ¡Ey! ¡FK! ¡Lárgate aquí, tío! ¿Es tu tío de verdad? ¡No! Imaginaos, otra vez aquí Oye, que venga por el reloj Tú Marta dice que tu tío da un montón de cringe ¿Por qué? No sé Es Marta, yo me la cuestiono ya a estas alturas ¡Oh! Y te lo quite Es un guarro, ¿lo sabes? ¿Ves? Vale, ya está Mira, ahí sigo matando, ahí sigo matando, ahí sigo matando ¡Me cago en tu madre! ¡Qué pedazo de guarro! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ah, qué bueno! Abrir las puertas me cago en la hostia que me cojo ¡Ay! Solo cinco eliminaciones, que mal lo he hecho Me ha encantado ¡Ah! Solo puedo hacer un graffiti Sí, solo puedes hacer uno Sí, no puedes llenar la pantalla de grafitis Solo uno por persona Estaría bien No, porque se me haría mierda enseguida y no se entendería nada Pero bueno ¿Por qué me han venido? ¿Dónde están? Pero entiendo sus valores No lo sé, pero... Oye, 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 que yo Adiós, merci ¿Sabes qué puede hacer un golpe físico, no? ¿Cómo? No sé Ah, ya lo tengo Ya lo tengo, ya lo tengo Es un puñetazo Cuando veas a alguien con muy poca vida delante tuya Le das y matas O sea, a ver, quita poca vida, pero... Quédate aquí, quédate a ti No te vayas, no te vayas Aunque tengas el deseo de irte No te vayas Que viene Que viene Me matan Muero Aguanta Muero Ese Doomfist ha entrado duro ahí Vale, ven conmigo Sobre todo nunca vayas solete Jupi No querréis que si os oscura Y si vos te vienes Vamos, eh Te toca, Bob Oh, vamos Ah, que mal Ni Bob casi mata al suyo Que es lo bueno Bueno, vamos bien Vamos bien No, mal Cuidado Muero, me Que tonto es Esto está, esto, esto está ganao Venga, claro Buah, ya está Bien hecho Ay ¿Me llevo la play? Uy Ni de cerca Pero que ha hecho este No ha hecho nada Tío, si no ha hecho nada Ha matado a Simetra Uh, guay Ha matado a Simetra Vótame No se reconoce mi esfuerzo ¿Por qué no hay ningún esfuerzo? Tienes que tener nivel 25 Para poder hacer competitivo ¿Qué nivel debes? No lo sé, no me acuerdo ¿Dónde lo pones? Lo tienes arriba Lo tienes arriba a la derecha Nivel 11 Pues ya ves 14 niveles No pasa nada Ay Qué subnormales Están diciendo en el grupo de clase Que mañana sí que haya Sí que O sea, están diciendo en el grupo de clase Mañana vamos no a ir a clase Y hacemos boicoteamos Preparaos para la batalla Es un normal esto Ah Ah He llegado Déjame jugar con Ash No Déjame jugar con Ash No Déjame jugar con Ash O se acaba el directo aquí Cago en la hostia Cógete a otro personaje Déjamelo No Ángel Hay mil personajes Quiero jugar yo con Ash Que me dejes jugar con Ash Que no lo he probado mucho No tenemos healer No tenemos healer Madre mía Vamos a perder de una manera Tres ataques Dos tanques Y no tenemos healer Y hay uno que es que no sé lo que se va a poner No sé para qué te he dejado Ash La verdad Mira, vaquerito Soy un vaquero Vaya hombre Encima hay una FK Por suerte el otro Equipo tiene un nivel 2 Que confío en que No sepa ni cómo se juega No sepa ni mover el mando Mucho esperas tú, eh Ah, eso debe pasar Todo el mundo empieza a jugar a Overwatch algún día ¿Quién se ha cogido ese? A la fácil Seguimos sin healer, ¿verdad? Es que el otro todavía no ha aparecido Vamos a perder de una manera Muerto No sé ya Va, me voy a cambiar de personaje Pues si, da igual Ahora hay que esperar que otro se una No sé si se puede ¿En partida rápida? Sí, sí que sé Me llama mi tía Me llama mi tía Eh... Josema no, eh No, 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 no No es momento para tías Claro, se nos ha ido uno Ese no va a volver Pues nada, olvídate Jugamos con uno menos Y sin healer Me cago en los francos, tú Vale, ahora ha entrado otro tío Ah, que al final te lo has quitado a Ashe Tantos robes al final te lo has quitado Sí ¿Quieres cogerte tú a Ashe? No ¿Por qué? Quiero ver qué es lo que necesita el equipo Desde luego No necesitamos tres tanques No necesitamos... Damos a Brigitte Un sanador Sí Otra Eh, por favor Silencia el WhatsApp, eh En realidad está en la peor La peor sanadora Porque no cura nada Pero bueno Yo qué sé El que ha entrado El que ha entrado parece que tiene un poco de idea De cómo se juega esto Gracias a Dios Aléjate Aléjate Josema Cuando muere ese Suelta bombas Cuando muere tu amigo Suelta bombas Normal Es mi amigo Detrás de mí Oh, la tiro Hostia No Vas a movil tan fuerte ¿Quién? Todos Madre de Dios Qué desastre Luego nos echamos unos brawl Son las nueve Luego hay que cenar ¿Por qué? Madre de Dios Widowmaker Lo que te acabo de ver hacer Te ve tu padre Y te deshereda Mata esta Nada Ahora el otro Poco a poco Poco a poco Este Nada Fuera Aguanta Cúrame Cuidado con la francotiradora Cuidado con el ninja Vale, vale, vale Atrás, atrás, atrás Madre de mía Es que es la tercera vez Que se cae la francotiradora Ella sola Que esto a la vergüenza Calla Vaya Te la he quitado Que bajen Que bajen A Brigitte Es que me estoy sintiendo hasta ofendido De hacer estas guarradas Que estoy haciendo Lo mejor es que no le bajan el ataque Solo le bajan Que mi escudo Ahora El golpe de mi escudo No hace casi daño Hace poquito En inglés Hace muy poquito Pero claro Es que está rotísimo ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¿Le he matado? No ¡No! No lo he matado ¿Cómo vamos? 81 Tú estás ahí Aguanta detrás Josema Aguanta diva Tengo mi ulti Racha de 6 asesinatos A ver si superas eso Puta Creo que ya lo has superado No Tú no has superado Nada Pero acabas de ver Lo que acaba de pasar Josema No Acabas de ver Que he matado yo A 5 del equipo A 5 Seguidos Te las das de Tonto ¿Qué me ha matado 5? Ey Sevi Cuéntame algo Me cago en la leche ¡Uuuh! Vaya cositas de pareja ¿Eh? No, no A mí si Marta me dice cualquier cosa Os dan por culo Le he dicho Overwatch Ella entiende Que puede competir Con muchas cosas Pero no contra Diva Yo ya se lo dije Ella lo tiene asumido ¿Sabes? Cuando es el momento Diva Es el momento Diva Luego sea compleja Pero bueno Creo que cualquier novia inteligente Tiene que aprender Cuando es el momento De un hombre con su waifu Por favor Ángeles Sí Cállate Porque No A ver Puedes hablar Porque iba a decir No Que luego Marta puede ver los vídeos Pero No 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 Tampoco No No los puede ver Tiene una cláusula Que se lo impide ¿Qué pasó con...? Ah, que está vivo Que te mueras Asqueroso Madre de Dios Ay, me mata con la Me cago en la leche Qué mal Métete, métete, métete Ahí, ahí Haz presión, haz presión Que todo el mundo Que no hay nadie Cuidado con la vida a mitad Por algún motivo Se ha ido todo el mundo Pues se me mueren Cinco Cuatro Tres Dos Me cago en Dios Nostradamus Me llamaban Eso hace Cora, cabrón Del tweet este de hoy Hoy ¿Qué? Yo lo veo a Cora ¿No ves a Cora? No Pues luego te paso una cosa Por Twitter y verás Pero por favor ¿Qué está ocurriendo? Madre Pero por Pero por favor Por favor ¿Qué pasa, Angel? Parece que vayas a tener un orgasmo Que me estoy Que me ha matado otra vez A cinco seguidos Bien Bien por ti Eso significa que eres bueno Porque este cabrón Se pone detrás mía Que me temen Que tienen miedo Ya no se acercan What? Oh, oh Oh, oh Vaya, ¿te están llamando? No Que mi mando está haciendo cosas chungas En plan Mi mando y mi ratón En plan No se vaya a estropear ¿Qué haces, As? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estás muerta Te ha pasado por encima He visto una pava Te acaba de pasar una pava por encima Espera, espera, espera A ver Yo soy la sorpresa A ver A ver Merci Merci Sí, bien Ha hecho bien ¿Ese bobe es suyo o nuestro? Creo que nuestro Vale, es suyo No, no, no es suyo Es suyo Vaya por Dios Y eso obviamente es un problema Estoy ahí en nada No sé que tengas Las skills que tengo Mata la pájara ¡Pájaro! Ya hemos ganado Conforme se ha salido Ya estaba la victoria asegurada Ay, que me caigo Dadme la play por favor, eh Gracias ¿Cuál de los dos momentos epiquísimos De mis skills? Mira, este Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Pentakill Por favor, botadme todos, eh Eso es el voto de confianza Eso ha pasado Mira, ojo Ojo Uff No Pero podría haber ocurrido Muy merecido habría sido Cinco medallas de oro Madre mía Qué bien estoy jugando Vale, voy a dejar de ir de guay Porque Ya es un poco No, ya es un poco pedante Solo un poquito Cuéntame tus cosas Háblame de tu trabajo Digo Qué cabrón Alerta roja por lluvias Que sí, que sí Que mañana te tienes que quedar en casa jugando a overwatches No, 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 no va a ocurrir Yo voy a la universidad Bueno, que sí voy a la universidad Me cago en la leche Miraré el correo por la mañana Y como ponga Y como ponga que no Como ponga que no me enfado, eh De verdad Cógete R de tanque Voy Es que somos tres de ataque Es que yo lo tengo en inglés Bueno, el juego en inglés mola más Las voces son mucho mejores Ya no hay restaurante Todavía quedan sillas Bien puestas ¿Dónde? Por ahí Entonces te está gustando el juego Yo no he dicho que no me gustara ¿Y te está gustando como para jugar tú solito? No ¿De verdad? Qué asco das Yo juego a overwatch solo Muchas veces Me cago en la leche A ver dónde vas Contra D.Va tú eres muy bueno, eh Madre mía Se han cagado todo ¿Me he puesto un poquito así por delante? ¿Ángel? ¿Qué? Ángel, ya que te habías No, no, no Estoy bien, estoy bien Estoy muy concentrado Te voy a mejorar mis skills ¿Dónde está Bastión? Adiós ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, me lo creo! Madre mía, chaval ¡Qué asco! ¡Me he dejado un pixel! ¡A cuatro de vida! ¡A cuatro de vida! ¡Me he dejado a cuatro de vida! ¡Que te calles si juegues! Hubiera muerto A cuatro Es que cuando juego solo no puedo hablar Porque me mirarían raro Pero como estoy en directo Sí que puedo Y decir ¡Estoy en directo! Es una excusa perfecta Para decir Para decir tonterías Que no le importa a nadie La carga ha alcanzado el punto de control ¡Es Ubo! ¡Uy! ¡Me han dado el grafiti mono! ¿Qué habré hecho? Para ganármelo Cuidado con este Te mató ¡Odio a todo el planeta! Nada, solo a Reaper Menos a mi guacha ¡Josema cuando eres azul tienes que pegar! Te habían puesto la ulti Cuando te vuelves azul eléctrico Tienes que pegar Y sobre todo Cuando alguien es azul eléctrico Tienes que huir de él ¡Mierda! ¿Me han cerrado la puerta los morros? Sí Arriba hay un No podré resistir Mierda Mierda ¡Venid conmigo! Tengo la ulti O sea En un momento dado Ahora eres más fuerte ¡Ahora! ¡Josema! ¡Me cago en las putas cámaras esas Que lanzan rayos X Sí Las cámaras de rayos X Son lo peor Sobre todo para ti Es el mismo que tú no puedes romperlas O sea Tú no tienes nada que hacer contra ellas A ver si puedo Si envío el ataque ese ¿No? Ya, pero Bastante mal ¿Dónde está Bastion? ¡Ojo! ¡Mierda! Es que lo peor es que he ido de cabeza por ella Me lo creo Nada tío Otra vez Bastion Pero ¿Cuál es la historia de Reinhard? ¿De Reinhard? Hay un vídeo explicativo ¿Sí? A ver Hay un montón de vídeos sobre Sobre lore Y muy chulos ¿Ves al canal oficial de Overwatch? O escribe Overwatch Película completa Y te van a salir un montón de Todos los vídeos que han ido saliendo ¡Morí! ¡Morí! ¡Basura! 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 ¡Que va por ti! Nada Se muere Para que contra Contra Diga pequeña no puedo Muy rápido Contra Diga grande sí Pero contra Diga pequeña no Muy rápido Diga pequeña hace un daño Puede parecer que no Pero Diga pequeña hace mucho daño ¡Ah! Tío No creo que ganemos esta tampoco Porque eres muy malo No os preocupéis amigos Soy de su vez No podré resistir En serio La horma de mi zapato Es el tanque Odio a D.Va Es una puta zorra D.Va es de lo mejor que hay Cuidado Que yo me he metido con la WhatsApp Voy a echar la ulti Porque me parece que por aquí no pasamos ¡No! ¡José! Bien ¿Vale? Con tu escudo te cubres de D.Va Eso tiene que ser lo único que tienes que saber De este juego Con tu escudo te cures de D.Va Y si puedes intentar O sea Si consigues que el tanque este no te vea ¡Hay una cámara debajo del puente! No Si la he visto Vale Adiós Lo he intentado Lo he intentado Oh gracias Intentado avanzar ahora Que se ha ido el otro Por Dios cargados las camaritas Que si no no puedo pasar En serio no va a ir nadie En serio os habéis quedado parados Es que no podía pasar Si no me mataban ¡Ahora! ¡Ah esta! ¡Esta! ¡Esta! ¡Joséma! ¿Dónde está Bastión? Llegamos 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 Vale Llegamos Que a otro punto todavía ¿Eh? ¡Joséma! 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 Hacia adelante Lo estoy intentando ¡Oh, oh! ¡Detrás, detrás, detrás! Vale ¡Vuela! ¡No! ¡Joséma, escudo! ¡Ahora pégale, pégale! Recuerda Cuando tengas a alguien cerca Pega Nada, ya no está Avanza, avanza, avanza Ah, tenía D.I.Va detrás Ya, ya, ya Jope, se me mata a mí No vamos mal, no vamos mal, no vamos mal Un minuto Bastante ajustado, eh Si vas con la gente y no te alejas mucho Pero claro, tenemos que matar Escudo D.I.Va te no te puede matar, eh Me ha matado a Tomo Maestro Toto Maestro Toto Maestro Ah, me hemos perdido Eh, pues La serie, el anime este que me sugirió Marta La del Black Black Cover Black Cover está chulo, eh Lo tenía en pendiente No lo he visto Algún día lo veré Buah, ya nada Nada, ya nada Si os metéis ahora No, no, no Si se meten los que quedan Si lo mantienen en disputa y yo llego Voy Tengo la ulti ya Es meterse, es meterse Te metes y la usas, eh Te metes y la usas Úsala, úsala, úsala Cuando tengas a alguien delante, úsala No puede ser Me la ha parado ¿Con qué? ¿Con quién? Con una mierda de escudo La... Ah, la... Brigitte, sí El escudo, sí Jugada destacada Todo el mundo dice que es alerta roja No vayas, Ángel Quédate en casa, va Que yo me preocupo por ti Menos con Internet Explorer Que ayer vi que Frey Mercury había muerte Y me dio un disgusto Hostia, claro A mí, eh Hijos de puta Tú que lo vas a hacer mejor Pues yo he votado Bastion Pues a mí Me han... Me han elogiado ¿Y a ti? Eh, no Pues te jodes Ahí me han dicho decisión Porque soy un... Tengo... Decisión Madera de líder Madera de líder Decisión Tú Literalmente estamos haciendo lo que yo te dijera que hicieras Decisión Que te calles Decisión Unirse al escuadrón de Leviator Rechazar ¿Por qué? Porque no quiero saber nada de ti, pedazo de mierda Literalmente has hecho lo que te he dicho que hicieras Decisión Que te calles Decisión Ángel, cuando quieras te doy clases, ¿vale? Que no te preocupes O sea... No, 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 no No, no, no Ángel Un nivel 170 Y a ti un nivel 11 Y dices Sí, seguro que el que tiene la decisión es el nivel 11 Que sí Tú hazme caso Este Reinhard Que lo único que ha hecho es bloquear daño Porque lo único que ha hecho es poner el escudo Y ni siquiera sabe direccionarlo bien Que te calles Eh, envidioso Y cuando quieras que te enseñe algunos truquillos Me llamas Que damos una tarde Venga, enséame unos truquillos Vale, me pagas unas cervezas Que héroe me cojo Para que me enseñes truquillos Pues el más importante de todo Red Hot El resto son... Que poco me gusta Red Hot Poquísimo Vaya hombre, me la han quitado Vaya, ¿quién te la habrá quitado? ¿Perdona? Josema no, eh ¿Qué pasa? Josema O sea... ¿Qué te pasa? Vamos a tener que discutir a partir de ahora Por ver quién coge a esta Josema Mal, eh ¿Intentas hacer la main? Vaya Mal ¿Qué pena? Mal Esto te va a salir mal ¿Por qué? Yo no te lo dejo caer Esto te va a salir mal Mira, mira el grafiti que yo he hecho Mira el grafiti que yo he hecho No gastes tus habilidades, anda Buah, aquí vendría bien el... Al Red Hot, ¿no? ¿Para echarnos al vacío? Yo que sé Aquí no hay vacío Ah No, estoy bastante seguro que no hay Que a lo mejor sí, estoy bastante seguro Bueno, a ver, hay, pero... Es poco vacío Uy, que me muero Me he venido muy arriba Casi me mató a 3 Que te calles, que ahora yo soy el que manda, hombre Aquí es... O sea... Al final directo voy a dejarla para ver cuántos tal Y voy a ver cuántos has matado y cuántos has hecho, eh No voy a seguirme de la partida al final directo Voy a ver cuánto has hecho ¿Te parece? ¡Uuuh! ¡Que te lo has creído! Va a volver, eh ¿Por dónde viene? Es que... O sea, hay gente atrás Pero depende de... ¡Va, pues ya me ha pillado, sí! ¡Hijo puta! ¡Madre mía! ¡Me ha roto la espalda! ¡Uuuh! ¿Y ese contoneo de culo? ¿Qué dices? Que sí, que sí Madre mía, ¿no? ¡Qué contoneo! ¿Qué dices? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Y en mitad de la ulti! ¿Cómo se llama la... 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 La francotirador ¿Cuál? Una negra Bueno, negra no Mora Widow Milker No es negra, es azul Pues es azul Racismo cero, eh No, no, no Las mierdas de azul estos Tranquilo ¡Ay! Pensaba que... Pensaba... Te juro Te juro que pensaba Que iba a tirar a Bob Y he usado la ulti sin pensar Widow Makers Nada Nada Ganada Madre mía Pero que fácil es este juego Joder ¿Cuántas muertes llevas? Asesinatos, digo No lo sé ¿Cómo lo miro? Pues... Para mí es tabulación Tiene que haber un botón Que te muestre Todas tus estadísticas Ahora lo... Ahora lo veo O si no, al final Oye, pues no se ve... ¿No me lo pone? Eh... Es un botón Sí, sí Mejor racha de asesinato Dos golpes Asesinato de Bob Asesinato de Diamita ¿Qué tal? ¿Uno? Dos muertes Tres eliminaciones O sea, llevas un asesinato Y ha sido el que he visto yo en pantalla Justo al final No Tres eliminaciones Ah, vale, tres Yo llevo seis Buah, ya estamos Fardando la mierda Cuatro Tres Dos Ni idea tienes Tres 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 Que tonto Ha puesto el teletransportador En el lugar que se autodestruye Hasta luego, Reinhardt Ya mañana vuelves No, quita ¿Morirás o no morirás? Anda No, no vayas No vayas, no vayas, no vayas Josema, Josema, Josema Atrás, 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 atrás Nunca vayas, nunca vayas Uuuuh Pues te ha matado Si vas, mueres Hay que, o sea, solo puedes ir cuando vas a estar muy seguro que no hay nadie acercándose A mínima que haya alguien, mal Ya estoy aquí, perras Me dijiste que cuando enganchaba a alguien con el gancho Si miraba hacia detrás Se iba a la dirección donde Si, se va a la dirección en la que tiras el gancho Que has cogido a Rathhog Si Has cogido a Rathhog Me has dejado libre a la otra No sé, cuando muera me lo cambio Hasta luego Los héroes nunca mueren Ay, que mal Oh, mira, voy a cambiar Uuuuh, que me reviven Vaya, hombre Jajajaja Que quiero que me matéis Matadme, por favor Por favor, que alguien me mate Por favor, no quiero vivir Por favor, matadme Vale Me voy a cenar Esta es la última partida, eh Vaya, la última, la última ¿Dónde están? Ya hemos ganado Se estáis adelantando Vale, ya está Jope No me ha dejado ni jugar con As Qué desastre Oh, huele a puré Eso significa que hay puré Mmm, rico, rico Bueno, vamos a gozarlo ¿Cómo se llama esa persona? Ahí es cuando estaba diciendo Por favor, matadme Por favor, quiero morir Quiero morir Quiero morir ¿Y por qué no te ve? ¿Y por qué no te va a abrir? A ver, te tira al vacío No, tío Me salgo en la playoff de game Con dos asesinatos por entorno Pues ya está ¡Hala! Se acabó el directo Vale, va Se acabó el directo Bueno, chavales Venga Bueno, chavales Ni que nos estuviera viendo alguien ¡Jujú! ¡Agua!